Por un momentito, por favor, ese momento de gracia comentó Dios, respira profundo, siente la presencia de Dios, déjate amar por Dios. Viene con muchos problemas a la casa de Dios, pero bendito Dios porque estás en el lugar perfecto, aquí venimos los paralímpicos espirituales, aquí venimos los que estamos brotos o por Dios, aquí venimos los cojos, los ciegos y los leprosos, aquí venimos los necesitados de Dios, si estás necesitado de Dios, si estás necesitada de Dios, estás en el barco recto hermano, hay gente que dice que la iglesia está llena de incógnitas, de pecadores, cierto, gloria a Dios, hay gente que está, pero no para quedarnos como incógnitas y pecadores, sino para que el Señor le dé la oportunidad de un nuevo congreso, hoy, no mañana, hoy, por eso el Señor dice, eres mío para darte vida y vida en abundancia, porque te amo, te amo hijo mío, te amo hija mía, I love you more than my life, I love you, I gave my life for you on a cross so that you may have life abundantly, and I will be with you always, because I love you. Saqueo buscaba a Jesús pero no se da cuenta que Jesús ya lo había encontrado, Jesús ya me ha encontrado a mí, y a veces nos cuesta trabajo Señor, mirar por encima de la gente que se considera superior a nosotros, nos da Señor trabajo, mirar por encima de la gente que se considera más intelectuales o más religiosos o más importantes que nosotros bendito seas mi Dios, porque bien reconocemos nuestra pequeñez, pero bendito seas mi Dios, porque tú has venido por lo pequeño, tú has venido por lo necesitado, tú has venido por el pecador, tú has venido Señor por el que ya no puede más, porque cuando yo no puedo más, es cuando tú, todo lo puedes en mí mi Dios, levántame Señor de mi miseria, quita Señor la soberbia que tengo por dentro, que me impide venir a tus brazos y reconocer cuánto necesito de ti mi Dios, que sin ti la vida no sirve, no vale, no tiene sentido, no tiene propósito, porque contigo la vida es hermosa mi Dios, porque no solamente tengo un comienzo, porque he venido de ti, pero tengo un final, que es arroparme en tus brazos mi Dios, y conseguirme en tus manos la corona de la victoria, la corona de la vida, la corona de los santos que es el cielo, hazme como saqueo Señor, han de reconocerlo mucho que te necesito mi Dios, y que yo pueda hacer todo lo necesario hoy, para ponerte a ti como centro de mi vida, para dejar atrás todo eso, que me ha impedido ser tuyo y para siempre tuyo, y que desde hoy en adelante Señor, dejando nuestro parálisis ante tu altar, dejando nuestra letra ante tu altar, dejando nuestra vida pasada de pecado ante tu altar, comencemos de verdad, hoy, a vivir para ti, sabiendo que desde siempre Señor... ... ¡Gracias!